el salmo 58 hace referencia a otra historia de persecución del rey shaul contra el rey dovid en donde dovid a melech entra dentro del campamento del rey shaul donde estaban todos durmiendo básicamente incluso entra al lado de abner ben neil que era el líder del ejército de shaul a melech y se lleva la espada del rey y se lleva una vasija con agua y luego llama a abner para que se despierte le dice mira podría haberte matado a vos podría haber matado al rey dense cuenta que yo no tengo nada contra shaul a melech esta es la historia digamos que hace referencia este salmo en donde el rey david pide básicamente a dios que aquellos que juzgan y que piensan como por ejemplo a abner ben neil y los ministros de shaul que el rey david quiere matar y destruir al rey shaul que pasen a juzgar en forma correcta que no lo quiere matar y esto lo demostró básicamente habiendo podido matarlo y no lo hizo la melatzei as al tashkes de david mihtam para el director del coro al tashkes igual que en el salmo anterior en el 57 no destruyas estaban persiguiendo a la rey david y buscaban los ministros del rey yaúl destruirlo al rey david y llenarle la cabeza básicamente al rey shaul de que realmente tenía que matarlo al rey david al tashkes le pide el rey david adiós no me destruyas y por dovid mihtam y dijimos que mihtam podría querer decir un tipo de cántico o un salmo apreciado por el rey david como oro veis dos acaso silencio justo hablarán por supuesto que faltan palabras en la traducción literal el rey david está diciendo que aquellas personas que tenían que velar de él justicia cosas correctas como los consejeros del rey shaul para darse cuenta que realmente el rey david no lo estaba persiguiendo para matarlo etcétera haumna makaso silencio de sus bocas justicia deberían hablar en lugar de hacer silencio y todo lo contrario hablar mal del rey david deberían hablar justicia de hecho continúa diciendo la rectitud de david deberían juzgar los seres humanos las personas deberían hablar justamente con rectitud del rey david entonces simplemente en este versículo lo que el rey david está diciendo es aquellos que hablan mal contra mí hacen silencio de mi justicia deberían hablar justamente de mí gímel 3 afbeleiv oireistifal un baarets jamas y dejen tefaleisum incluso en el corazón maldades actúan en la tierra no solamente piensan hacer maldades en la tierra en la práctica actúan la violencia de sus manos tefaleisum la palabra peles quiere decir balanza como aquellas balanzas que tenían dos espacios donde uno ponía una pesa etcétera como estas balanzas entonces en este caso significa rectificar la balanza de manera tal que esté igual es decir el jamás en sus manos la violencia de sus manos ellos rectifican y justifican con las maldades que piensan hacer en la tierra en sus corazones dale 4 extraños los malvados en el vientre o sea que inclusive desde el vientre son malvados y extraños y están perdidos desde el vientre la misma cuestión de brejoza para aquellos que hablan falsedades y se repiten en muchos casos los salmos en forma poética las mismas expresiones simplemente con otras palabras el veneno de ellos es similar al veneno de una serpiente como una víbora que es sorda cierra sus oídos o sea tan malos son tan negativos son que son como una víbora que es tan pero tan mala que ni siquiera ningún encanto que los encantadores de víbora le dicen lo escucha yate mozno y cierra sus oídos como explica más adelante 6 ayer lo yishmalkil melahashim hoiberjaborim mehukom que no escucha aquella víbora que dijimos en el versículo anterior 5 cierra sus oídos no escucha la voz de los encantadores melahashim lachash significa los que murmuran los murmuradores pero se refiere a aquellos que encantan animales y lo mismo más adelante hoiberjaborim significa hoiberjaborim es una persona que hace encantos también de animales mehukom sabio tan malos son como una serpiente tan mala que cierra sus oídos y no escucha las palabras de los encantadores zayn 7 elehim haros shnei mojbefi moj malte ois kefirim nesaitzadegnoj dios destruye sus dientes en sus bocas así como en el salmo anterior en el versículo 5 numzayn hei 57.5 se habló de los dientes de los malvados que son como espadas como flechas como lanzas etc entonces aquí la misma idea haros shnei moj rompe sus dientes en sus bocas sus muelas de los las muelas de los leoncillos de los leones kfirim nesaitzashem destruye dios osea rompele todos los dientes porque con sus dientes su boca digamos todo el conjunto hablan cosas malas de dovid hablan lo shonhara mala lengua ges 8 imoasu kemai maim izaljulomoi idrich jitzaf kemais moilolu la palabra imoasu se puede traducir de dos maneras por cuanto tiene una alef en el medio se puede traducir como algo despreciable que sean despreciables como agua que circula ellos que sean como el agua que no vale nada continúa diciendo el versículo idrich jitzaf que dios pise por así decir sus flechas como quien las deshace como alguien que pisa algo y se deshace en montones de partes diferentes esta es una forma de traducir la palabra imoasu hay otra forma que la alefesa por así decir está de mas y es como si estuviese escrito imasu imasu significa que se derritan que se derritan como el agua y el resto del salmo sigue cuan que circulen como el agua que se derritió y que dios pise sus flechas y que las hagan como algo que se deshizo que significa hacerlas como algo que se deshizo tres nueve que me shablul temes y aloij neifel eish es valhazo ya meish como un caracol que se derrite cuando anda cuando llega el sol algún tipo de caracol algún tipo de gusano etcétera que no aguanta la luz en cuanto sale el sol se derrite y de la misma manera otro ejemplo para la misma cuestión un chico nacido muerto dios libre y guarda un neifel entonces un chico nacido muerto de un eish de una mujer valhazo yomesh no vean el sol se van a derretir así como en el versículo anterior se habló de que se deshacen porque dios los pisa etcétera se derriten como el agua de la misma manera que no vean el sol significa que no tengan muchos días en su vida yud 10 antes de que antes de que entiendan si de 6 son los sus retonios cuando tenemos una planta la planta primero saca unas hojitas chiquititas suaves etcétera y luego esas hojas se vuelven la planta propiamente dicho atad son espinas una planta crecida de espinas entonces el versículo se lee antes de que entiendan sus retonios y se vuelvan espinas es decir antes de que los hijos de estos malvados aprendan la maldad de sus padres y sean malvados iguales que ellos que tiene que ocurrir continúa el versículo que moijai que moijaron y sarenu como con fuerza como con enojo y sarenu viene de la palabra zar significa atormenta atormentalos pero en términos de que ando volar como una tormenta y que no estén más yud alef once yud alef once yud alef que se alegre el justo porque vio su venganza los pasos de él se lavarán en la sangre del malvado el mismo concepto de venganza yud veis doce y que la persona diga efectivamente hay fruto en lo que hace el tzadik hay esperanza digamos en lo que hace el justo efectivamente existe un juez un dios juez sobre la tierra sobre este salmo sobre el comienzo mismo del salmo el segundo versículo hay una memoria hay una frase de nuestros sabios muy interesantes en el talmud en julín el versículo decía haounam eilem tzedek tedabeiru mishanen tishpeutup neadam y le explicamos que no deberían hacer silencio los enemigos de Dovidamelech frente a Shou tendría que hablar bien de él en forma de tzedek el talmud tiene una frase muy interesante la palabra umnam además de decir acaso también viene de la palabra humanus humanus significa el oficio el talmud se pregunta ¿cuál es el oficio del ser humano en la tierra? ¿cuál es el ummanus del ser humano en la tierra? el oficio responde eilem tenes que hacerte como mudo silenciado umnam ¿cuál es el oficio? eilem ser mudo continúa el talmud preguntando ¿puede ser que entonces tampoco deberías estudiar toiro? continúa diciendo el versículo tzedek te tabbein justicia deben hablar en toiro tienen que estudiar tienes que tu oficio en el mundo tiene que ser hacerte como mudo pero tienes que estudiar toiro también con las palabras etc continúa el talmud preguntando entonces podría ser que uno debería ser meigisdaito y uno debería tener arrogancia y orgullo de la toiro que estudia etc termina diciendo el salmo meishar en tishpetub neatam tienes que ser meishar tienes que ser recto igual todas las personas somos iguales deberías considerar a todas las personas iguales y no elevarte por sobre los demás porque estudias toiro esto es lo que dice el talmud la explicación simple y sencilla que significa que el trabajo de la persona tiene que ser ser mudo ser mudo de las cosas mundanas ocuparse del estudio de toiro dejar de hablar tonterías y estudiar torah pero en la práctica suena extraño que significa que el trabajo de la persona en este mundo tiene que ser ser mudo hay un montón de otras cosas que hacer hay 613 preceptos que la persona tiene que cumplir y que significa pensar siquiera que por cuanto el trabajo de uno es mudo es ser mudo de repente tampoco tiene que estudiar torah por eso el talmud pregunta el trabajo de la persona es ser como un mudo ay puede ser que tampoco estudie torah no, el versículo dice tenes que hablar de torah, justicia, etc. de donde se aprendió una cosa así que hay un pensamiento siquiera de que uno no debería estudiar torah hay una explicación jasídica de esta frase de la Gemora y la explicación de Kitzur en resumen es la siguiente idea existen básicamente dos formas con las cuales Dios cree el universo entero todas las cosas que hay en el universo existe Dibur con 10 frases Dios creó el mundo Dibur significa palabra Dios creó el mundo con la palabra que sea esto, que sea aquello, etc. pero además de Dibur además de palabra que es algo revelado y que crea el universo entero existe Machyob existe el pensamiento dicen nuestros sabios que Dios crea el pueblo judío con Machyob Israel Olgo Machyob surgimos en el pensamiento divino la diferencia entre palabra y pensamiento es que la palabra es revelada hacia los demás el pensamiento es algo oculto es algo interior, interno hay una relación especial del pueblo judío con Dios ahora bien entendido esto vamos de vuelta al versículo como lo entiende el Talmud ¿cuál es el humanus? ¿cuál es el trabajo de la persona en este mundo? ¿qué tiene que hacer un judío en este mundo? un yudí Eilen nace que Eilen tiene que hacerse como un mudo ¿qué significa como mudo? tiene que elevarse a sí mismo trabajar por eso el trabajo suyo el trabajo suyo el trabajo suyo su oficio en el mundo tiene que hacerse a sí mismo como mudo esas son las palabras exactas del Talmud ¿qué quiere decir? que uno tiene que elevarse del mundo material en el que se encuentra para encontrarse espiritualmente hablando en el mundo del pensamiento divino ¿qué significa esto del mundo del pensamiento divino? la idea es que uno tiene que aprender a proyectar la esencia misma de Dios en cada una de las cosas que hace el pensamiento divino o sea la intención por la cual existe esa cosa uno tiene que proyectar en cada una de las cosas que se ocupan en otras palabras uno tiene que como que elevarse un poco del mundo material en el que se encuentra y estar entregado totalmente anulado a Dios así como el pensamiento está más unido a la persona que la palabra la palabra ya para otro el pensamiento es para uno entonces ¿cuál tiene que ser el trabajo central de un yudí en este mundo? de un judío en este mundo tiene que ser elevarse de las cosas materiales en las cuales se encuentra y ocuparse de penimios lo más profundo el pensamiento divino ¿cómo se logra esto? a través del estudio de Hasides de la parte más profunda de la toira porque en la toira también hay palabra y pensamiento la palabra de la toira la parte revelada de la toira Talmud Jumash comentaristas etcétera Hasides es la palabra la parte oculta de la toira el pensamiento de la toira lo más profundo así como el pensamiento guía la palabra de la misma manera Hasides guía lo que ocurre en el mundo material en la toira misma le da otro hayus otra energía y otro entusiasmo al estudio mismo de toira de la parte revelada de la toira por eso continúa el Talmud una vez que uno entendió que el trabajo principal del yudí es elevarse a sí mismo hacia el mundo digamos del pensamiento divino a través del estudio de la parte más profunda de la toira por eso el Talmud continúa preguntando quizás entonces ese debería ser la única ocupación de todo yudí solamente estudiar Hasides solamente estudiar la parte más profunda y oculta de la toira el mundo del pensamiento dice el Talmud dice el versículo no, 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 no hay que hablar justicia hay que estudiar también la parte revelada de la toira hay que estudiar Talmud hay que estudiar Alajá hay que estudiar para saber cómo guiarse en este mundo cuál es la voluntad práctica y concreta de Dios en el mundo en otras palabras proyectar el pensamiento en la palabra que cuando uno estudia lo haga como dije antes con jayus con ganas con energía etcétera esto podría llevar a que la persona se dedique demasiado digamos al estudio en palabra al estudio de la parte revelada de la toira y se olvide de Pniminus a toira se olvide de lo más profundo de la toira y esto lleva cuando la persona solamente se dedica al estudio de la parte revelada de la toira puede tener gaiva gaiva significa orgullo y arrogancia porque dice yo soy rabino a mí me tienen que escuchar yo sé mucho y esto eleva a la persona genera un sentimiento cuanto más uno estudia genera un sentimiento de hey yo algo entendí yo algo sé estoy por arriba de y por encima de esto y aquello y estudié tantas páginas de esto y comprendí tantas páginas de aquello y así sucesivamente por eso el Talmud termina diciendo podrías pensar que esto debería ser que te eleva el corazón y uno se eleva porque estudió mucho de la parte revelada de la toira no te olvides donde dice el versículo tenés que considerar y entender a todas las personas por igual en otras palabras el estudio de la parte revelada de la toira tiene que estar imbuido y baneado de la parte oculta de la toira la parte más profunda primios a toira jaziz porque de esa manera el estudio no te va a llevar a elevarte por sobre los demás sino todo lo contrario cuanto más la persona estudie más se va a dar cuenta cuán pequeño es frente a la inmensidad e infinitud de Dios mismo que esta es la diferencia por así decir entre el primio es a toira y jizzoim es a toira entre la parte más profunda de la toira y la parte más revelada de la toira la parte revelada de la toira lleva a la persona a elevarse la parte más profunda de la toira lleva a la persona a reducirse a sí mismo entonces el oficio de la persona tiene que ser ailem elevarse por sobre las cosas del mundo el mundo del pensamiento divino tiene que estudiar también la parte revelada de la toira pero tiene que haber una combinación de ambas para que la persona en la práctica cuando estudia no eleve su corazón por sobre los demás sino que entienda que Dios le dio una misión y su misión es transmitir transformar el mundo material en elevación y el mundo espiritual y difundir la luz de la toira y como decía al respecto de Bal Shem Toiv Moshia Moshia va a llegar cuando el Bal Shem Toiv y sus estudiantes y sus seguidores generación tras generación difundan los manantiales del jazidismo hacia afuera incluso a las partes más materiales y ordinarias del mundo queden bañadas de la luz de jazides y entonces ahí va a llegar Moshia pronto en nuestros días Moshia 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 Moshia